Tengo que mostrar este cuerpazo. Vuelta, vuelta, vuelta. Oye, ¿cómo le haces? El secreto, por favor. ¿Sí están checando? ¿Están paneando? Ay, gracias. Pues hago muchas ejercicios muy bien. Gracias. Me gusta mucho ese ejercicio. Es un placer. Me gusta comer mucho y comer bien. Entonces, por eso hago ejercicio. Intento cuidarme entre semana, por supuesto, pero sí me doy mis lujitos. Me encanta tomarme de repente una copa de vino. Me gusta comerme de repente una hamburguesa, una pizza, por supuesto. Pues te miras muy bien. Yo pensé que era por la soltería y dije, no sé. La soltería también pinta muy bien. No, creo que siempre me he mirado así, así que gracias. ¿Cómo te sientes ahora que nos estás disfrutando de este atardecer aquí, pues en el Festival de Guadalajara, aquí en Hollywood? Muy bien. Muy contenta de venir a apoyar a Omar, que es mi amigo, que trabajamos juntos. Y apoyar el cine mexicano, por supuesto. ¿Te gusta visitar Los Ángeles? ¿Se te hace distinto? Yo vivo aquí, sí. ¿Hace cuánto vives acá? Hace dos años. Ah, ya, ya, ya. ¿Y cómo te está yendo? Cuéntame, ¿qué planes tienes? ¿Algún...? Pues ahorita sí, ahorita estamos haciendo una obra de teatro que se llama Estelas del Narco, que es por todo Estados Unidos, una gira que estamos haciendo. La próxima fin de semana, no, el próximo no, el otro fin de semana nos presentamos en Chicago, el 9, el 9, el 9 o el 10, me van a matar, el 9 o el 10, en Chicago. Ya ahorita estoy haciendo eso porque pues casi todos los fines de semana tenemos función. La última vez que yo te di, estabas cantando ahí en Vaselina, bailando. Sí. Sí. Ya, 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 ya. La última vez que te vi en aquel entonces, pero que sigue la cantada, no sé, vas a hacer algo con la cantada. No, no, no. No, yo soy actriz que canta y he hecho obras de teatro donde canto, pero no, no para nada, no es lo mío. ¿Te gustaría volver a formar, no sé, una familia, con un esposo, casarte o crees que por el momento quieres estar soltera? No sé, no lo sé, no lo sé, por supuesto que quiero ser mamá, sí, siempre. ¿Quieres ser mamá? Sí. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? No sé, no sé, los que, yo creo que uno o dos, no más. No sería una familia grande, no estamos ya para tener muchos hijos, gente.